amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo este hoy no me encuentro en un lugar común para empezar un blog que suena tienda en la walmart comerciano pagado este ando bien acompañado porque ando solo amigos no es cierto miren aquí está alber con nosotros bro que onda que se te partió el corazón y acá tenemos memo bro una foto una foto bro porque estoy gritando y es que es para el blog amigos aquí está mismo con nosotros pero bro go deep go deep corre dale bro se te cayó algo listo pero es que va el trabajador tú estás ahí va ojo se lo agarro ee ve grandes chica testo va a ser que rebote en el piso aquí son los cascos amigos les explico que estamos haciendo el día de hoy a memo y alber van a correr sus autos vamos al speedway al lugar asignado para correr porque quieren que quieren que sus autos hagan el cuarto de milla en cuántos segundos en cuánto tiempo en 10 segundos quieren que sus autos sean un carro de 10 segundos y pues necesitan cascos porque para poder correr necesitas un casco amigos yo no tal vez no corra por su carro no es rápido pero se va a acompañar y mirar y pues grabar los carros porque no sólo ellos hay muchas personas que también van a correr diferentes autos de todo tipo y pues a pues ya menos vamos a vamos a van a ser las nueve de la noche bueno amigos ya llegamos aquí el speedway las cosas están pasando súper súper rápidas yo no quería correr el auto pero ya me formé con ellos en la línea para entrar y correr pues ya dije no pues ya ni modo ya corro nomás nomás pues para correr no tiene sentido que yo corra pero pues nomás para tu nomás por diversión tuve que pagar 30 dólares para correr y pues si allá va memo con su gtr no se lo piden mira allá al fondo allá y aquí va alber con su zl1 yo con mi carcachita con mi carro humilde orgullosa de tenerlo pero pero era un corvette pero orgullosa de tener ese pequeño carrito pues es la línea aquí que hago es primera vez que no sé qué hacer aquí creo que es el camarógrafo que viene a la redita nosotros amigos como pueden ver aquí están todos alineados tenemos de todo de todo tipo de autos todos tuneados de todo un biemer blanco es como el tuyo o un m4 era 2 m4 2 m4 o el azulito o eh chidos ya tienen un lancer qué padre hay dos el blanco o el blanco enfrente de 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 alberto pero bueno vamos a correr acá tenemos otro gtr amigos un gris pero vamos a ver si el de él tira flamas porque memo modificó arreglo el tuning y la flama que antes tiraba ahora la tira aún más potente la flama y pues a veces me toca verla a ratito y pensiones aquí ustedes en el blog pero ya el gtr de memo ya es una bestia amigos ya lo estamos aproximando este sin querer queriendo me va a tocar un m4 este yo sé que es perder pero simplemente es para correr mi hermano voy a dar a grabar sobre la lleva la cámara a ver si no lo hacen de todos aquí a ver si no es primera vez que vengo aquí amigos no sé cómo preparar el auto como si tuviera un carro tan rápido para calentar llantas bueno así me la hicieron de todos me bajaron este ahí está mi hermano con creo que es un m4 lo mataron mi gajo 14 no fue tanta diferencia 14.78 amigos mi hermano se tuvo que bajar al final no lo dejaron correr conmigo pero aquí tengo el ticket y corrí con un m2 perdón yo pensé que un m4 pero era un m2 y estaba conduciendo una muchacha cuánto hizo el de ella ella le pegó 84 edad donde o aquí si ella le pegó 84 millas yo le pegué 79 yo hice el tiempo en 14.4 y ella lo hizo en 14.3 ella me ganó por una milicia una milicia una milicia de segundo creo que se dice no es ni un segundo o sea ella hizo 14.3 y dice 14.4 así que es por un punto uno lo que me ganó no sé cómo se dice eso y pues si amigos chéquense en esto aquí están las estadísticas y no le pisé bien cuando arranqué cuando se puso verdes la arranqué pero nunca sostuve las revoluciones arrancando para que me diera ese empuje pero voy a hacerlo de nuevo para ver si puedo mejorar mi tiempo mínimo bajarlo a 14 mínimo tal vez suena imposible pero pues quién sabe amigos también depende del conductor yo era mi primera vez así que voy a seguir intentando a ver si puedo mejorar ese tiempo verdad bro amigos va llegando víctor que onda bro o vas a mirar no vas a correr ok entonces ahorita vas con él o víctor no va a correr su audi bueno ya está mi hermano ahí está albert pero aquí está memo va a correr con un mercedes amg vamos a ver quién gana entre este gtr y el amg albert y mi hermano se pasó se pasó se pasó se pasó el tarado vamos a ver me gusta yo creo que el tarado no lo tiene mucho ya 13 14 aquí se aproxima memo se aproxima memo se nos va a ver si es un tarado si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, este, no hice bien un cambio Y terminé agarrando 14.1 segundos Pero no sé qué le pasó al ticket Lo perdí, pero igual, mi hermano, los gravetes, ¿no? Sí salió en la pantalla 14.1 que hice Y pues sí, para un Camaro O sea, el M2 Hizo 14.3 segundos Para un M2 Del año, y mi Camaro Que es un 2.0 turbo, amigos Mi Camaro es rápido, pero muchos no me creen Pero amigos, había muchos carros Que estaban haciendo 16.7 segundos El GTR de Memo Estaba haciendo 11 Y el Camaro de Albert también estaba haciendo 11 Él le pegó 120 en una Albert le pegó 120 millas en una 120, amigos, es una locura Viene siendo casi como 130 kilómetros Por ahí No menos, como 140 140 o 160 kilómetros Pero pues amigos, esto es en millas por hora, no es en kilómetros Así que Pues sí, o sea, nada mal amigos Estoy contento con resultados Para mi pobre Camaro Que está 100% stock No tiene nada en el motor Pues sí, dale like Suscríbete si eres nuevo Y los miramos en el video de mañana, amigos Me la pasé a todo el día de hoy Así que los miramos mañana Toby 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 Se va, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.